Bueno Héctor, ¿han salido las cosas de este Junior de Barranquilla en estas primeras fechas? A nivel del resultado nos ha ido bien, hay que esperar, apenas estamos empezando el campeonato, ¿no? Golpe anímico con el América, enfrentarlo, ganarle 3-0 a un equipo como... Siempre que le ganas a un equipo lo grande va a ser importante ¿Creen que ya encontró el equipo el Profe o falta todavía? No, falta, apenas iniciamos el campeonato, es muy premunaturo decir si es el equipo todavía ¿Y este equipo de Alianza Petrolera que van a enfrentar, que lo han analizado, que han visto? No, no, es un equipo difícil, tiene una base importante que estamos esperando mañana O tener un resultado positivo, pero tiene un equipo bien interesante ¿Es mantenerse siempre en los primeros lugares o es ingresar al grupo de los 8 y rematar muy bien? No, no, la aspiración del equipo o lo que se ha hecho es el campeón ¿Van a invertir alguno más? ¿Todavía tienen cupo o ya está cerrado? No, ya tenemos los 30 jugadores ¿Importantes fichas que han pasado por la Alianza Petrolera, Valanta, Jonathan Ávila, hombres importantes en la estructura del Profe? Sí, sí, Valanta y Ávila venían jugando en los primeros partidos, luego el Profe ha hecho algunas rotaciones y hoy está Ávila titular, ¿no? ¿Ya ha adaptado Teófilo en esto? ¿Ah? ¿Ya ha adaptado Teófilo? Sí, no hay adaptación Teo a Barranquilla Gracias, Teófilo